Bloc in the pick Legal, legal Bless Zazodo Un o de top Insight o man e de crece Miggins de foro moni MNC y una suspen Ase vida Ase vida . 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 Jotero, yo ma spit geeky, va ne zombie . . . Hey, va ne morir la muni . 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 No estás en campo, Dios Santo, Yo a killed me yo reviento en un campo santo No de vida No es que hay gente prefiada por Dios Porque tú eres un hombre aquí Me llaman Do' o un hombre No te muen No te muen No me llaman Si te muen No te muen No me llaman Ja me llaman Tienes que nace Me dan miedo Me da yo Yo me fui yo, te invito a mi ajo, mo' firfo en gong I take you a bit, you mo' firfo en gong Un mundo de toque, y se hay dos manes de crece Bitches de foro, moni, y me pensé, yo no asusté Hace viva, ey, ey, ey Hace viva, ey, ey, ey Hace viva Yeah, hacemos pijerías Sabes que hay billetes, no en las de calderías Me das, yo te doy, pa' mi son tonterías Consciente de todo lo que yo te haría Suculenta, no me sucumbe Sinceramente me deje en las nubes No vuelves loco cuando los atures Según ella está buena y no le hace falta que estudies Chabala, te meto goles, hoy como Dybala Se pone a bailar como si fuera Chimbala Nos viemos y bora, sigo en la sala Luego caminamos de la paz hasta Carla Bad Gal, Liri, Mikey, Billy Jose, Boss, Rico, Jay, Sala, En Mili Dick, Cuadrado, Young Crack, Willy Viniste por money, así que les guiri Uno de toque, y se hay dos manes de crece Bitches, they for the money MNC, you not suspect Assebiba Hey, hey, hey Assebiba Hey, hey, hey Assebiba Hey, 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 hey Ata la dime tout, onigui loco Abena cruz, ya, throw, motherfucker Assebiba Dos por uno, ayemla elizebo Quartel, caracolans, baye, miabo, muy Vigula que va a ver que va a bongus en el bongoro a geto No like music en la balanza With el mech dan tin que te pasa Sara Didi, Asan Mambigi Mahabra Chini Bongulo de todo legal legal Esa y domane defensa Bitches de polo money Dime pensé y una suspens Hace viva Hace viva Hace viva Bongulo de todo legal Esa y domane defensa Bitches de polo money Dime pensé y una suspens Hace viva Hey Hey Hace viva Hey Hace viva Hace viva Hace viva Hace viva Hace viva Hace viva